Buenas gente, volvemos, ahora parece que me escucha mejor el puma, no sé... Vale, me voy a coger esta escopeta Cheke 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 bum cheke pum Vemos... Cheke 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 rum Vemos esta supertienda guapa Ah, mira, mira, mira las columnas, mira las columnas, las caras Ellos se mueven, que bueno Sí, hablan, están cantando Las caras, tío Qué currado está, tío Sí, está guapo Eh, ya se me oyes, me oyes tú bien? Sí Vámonos Oh, son de aquí Pumba Cheke 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 bum Hehehe, ahora se te ha pegado ya la canción Que cabrón ¿Quién está metiendo esos zambombazos? Estabas demasiado cerca Sí, cabrón eres Quédate porque ahora no me acuerdo por dónde era Es que hay tantos caminos y todo tan abierto, tío, que... Por aquí no ves Por aquí no ves Ah, vale, por acá ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Por aquí o fuera Sí, en esta tienda, vente, mira, esta tienda es la otra máquina que digo Bueno, hay muchos zambis aquí dentro Ahí, ahí, dale a esa máquina A ver Hey Hey Jejeje Se puede mover la de Woodies ¿O no se mueve, tío? Como que no, ahora sí Ah, pues, no Puto Como la película, tío Disco Es el Woody, eh Es el Woody, eh La que está curro, mola Sí, está muy currado el mapa Vale Recarga Vale, ahora nos tenemos que meter por aquí Por la cocina Por aquí Por allí, no Vale Cuántos zombies Vale Si notas algo, avisa Va Una acá aquí en el suelo Digo en el suelo, en la mesa Yo os digo con el lanzagrana Una escopetaca de esta De Jurassic Park Vale Hostia, pues no sé si coger la escopeta de Jurassic Park Porque me estoy quedando sin balas Vale, ya estoy Vamos Al cabrón, me ha dado Por aquí no se puede ir Corren haciendo ese los zombies Sí, por ahí no Por la puerta esta Muerte todo Aquí no se puede pasar Aquí tampoco Aquí no hay nada Eh, hay un zombie aquí Le empujado y se ha muerto solote Sí, tío Zombi más memos Uh, te está subiendo el ping, eh Tienen 109 117 Cago en todo, tío Ya están tocando con casa Adiós puerta Ah, 85 ahora 78 Oye, estoy blindado Un policía Sí ¿Ha muerto? Munición, sí Estamos todavía Joder Vale, ahora tenemos que bajar por Por aquí Por aquí Hola Qué abierto está esto, ¿no? Sí, sí ha blindado ¿Eh? Que abierto está esto ¿Abierto? Sí, hay mucho espacio aquí para recorrer Ya, porque es amplio Guau, esto es la bomba Vale, ahora estaba aquí No Vale, aquí están los barcos Scapping Los barcos estos de transporte Que por aquí no, no es A ver, por aquí Aquí hay Como un bar Hay un monotop aquí Espera Si hay que ir por esta zona de acá Por aquí Ay, por donde has tirado Por, a donde has tirado la bomba Eh, va un tío ahí a dos patas, eh Oh, 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 qué susto ¿A cuatro patas o qué, eh? No lo sé, porque le faltaba Le faltaba una pierna Pues amarrar Sí, tío Gente, hay que venir por este Por esta atracción rara Por las colas, tío Sáltate Sí Me cuelo, me cuelo Me cuelo de todos Vale, munición aquí dentro Vale, ya entramos dentro de la atracción Eh, qué homo secreto Sí El policía ha blindado No muere el cabrón Está puesto en medio Está muerto Está puesto en medio Qué guapo, eh Esto está muy, muy currado Recarga Recarga Tank, atrás, atrás, atrás Sí, sí, creo que viene por ahí al fondo Tiene granada Ahí, aquí Atrás, 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 atrás Ah, mierda, me ha atascado Me cago en su puta madre Me está reventando Puto, tan, muerto, muerto ya Voy con la pipa solo, ya no tengo arma Espérate, espérate que me voy a curar Pegaros aquí Necesito un arma Cuídate, cuídate Creo que hay algo por ahí al lado Vale, estoy No, por aquí no se puede ir No, por ahí hay que seguir todo el camino recto Mira, ahí hay algo, una metralladora ¿Dónde? Aquí, en el cadáver este En este lado Ahí Algo, algo Sí No sé qué atracción será esta Porque a mí no me suena de nada Bueno, no me suena de la vista O sea, en la vida real me refiero Ah Vamos por las puertas A ver, por aquí Por ahí No, el puto blindado, eh Ah, mierda, un yo Me come, me come Oh, tío Tío Uf Todo bueno, por el puto Oh, mierda Charger, cabrón Tío, se los tío me ha dado Te comen todos, tío Sí, tío, no sé qué Los atraes El negro este ¡Hala, otra vez! El puto negro Vale, aquí nada Todos para ti, tío Vale, por esta puerta hay un hueco aquí A ver, aquí no hay nada Voy, 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 voy Ya no se corta ni nada ¿O va bien? Tienen 48 de pit, está bajado más Sí, está bien O sea, fluctuaciones que se le va a la olla a esta mierda Vale, ya salgo al exterior, eh Dios, ahí hay bastante cosilla Por arriba, muerto Hay que subir por arriba Charger ¿Un Charger? Hostia, me hacé Cuidado que va por Puma Uf Es flitter Oh Oh, baba, baba 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 Oh Puta baba, tío Eh, el Jockey este Oh, sale volando Jajaja Eh, salita, salita Vámonos Llegamos Ui Hola, mira que montón de cosas hay Sí, tío Vuelven así En modo de Vamos, tío Uf Uf ¿Qué te parece, Puma? Qué tenso Pero mola, tío Está cachando Jajaja New Orleans Square Ah, toca La del Splash Mountain También mola Va a ir paseando Con el tronquito Jajaja Y Está guapo Eh, daño Es al tan Me ha sido yo Es un mapa Muy currado Sí Bueno, gente Siguiente ¿Cuántos llevamos? Este será el tercero Este es el segundo Ah, el que vamos a ver Este es el tercero Este de ahora El tercero Voy a coger balas Balas para mí Eh, bueno Es que Teneis todos Vamos Ay, qué cabrona La Zoe esta Ha cogido el botiquín Ahí ya Yo tengo un botiquín Ya No sé si pira Me la desvuela Si es paro Este Parece más fuerte Que la desvuela Si es paro Playtime 21 minutos Este sale el ranking Of Yo tu Ah, sí Jajaja Mala Será un ranking general A lo mejor Lo que sea Ocho Cabrón He visto que me da la parte más Más alta Ya apareció yo De repente Jajaja Buena mala la arte Pota Ahí hay potas Yo llevo un monotón Yo llevo una Una bomba casera Vale, esto son como Un pueblecito Un chulo Cuidado 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 Y bueno Y mira Por aquí se puede subir Si, es que se Hay que subir No, no Ah, no Aquí hay una Un machete Bueno, eso que ganas Vale, ya Hay que venir por aquí Por la tienda esta Voy, 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 voy Eh, los bosses Están en la quinta leche Que bots más mimos Vale, hop Para arriba Si, ya estoy Vale, dale Baila Baila un poco Toma, se ha apagado la música Toma por culo Hola Vale Vale Un rifle Hemos salido en la otra banda Pilla bala, pilla bala Que hay ahí atrás ¿Eh? Hay balas ahí atrás Ah, si ¿Dónde? Ah, si es verdad Vale Tengo Oh Están saltando Mira que zona más amplia Tío Averigua por donde coña que ir Ya, esto es un buen lío Yo sí sé dónde iré Soy super pro Ah, mierda, mierda ¿Me comen? Putos Eh, hay un senservio aquí Self-service Está muy bien ambientado Muy guapo Hay un botiquín aquí ¿Eh? Mi píldora Ah, si Yo ya tengo botiquín Ahora vamos a la haunted house A la casa de miedo ¿Dónde? 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 Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Pues estamos aquí ¿Dónde? Estáis los dos en la quinta hostia Nosotros en el otro lado Nos estamos montando Hay una fiesta El Billy y yo estamos aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está casa de miedo Es la misma que la de París Porque yo estuve Me metí Bueno, al menos en la sección Yo no me acuerdo ya También estuve en París Pero no me acuerdo ya Si hay una casa de miedo Sí, sí, sí Pero no me acuerdo De comer a por dentro Es como esta Bueno, hay una Hay una de esto Que tenemos que pasar Que es igual De aquí Subamos la escalera Aquí arriba Voy, 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 voy Estoy arriba Aquí hay una puerta Bueno, estoy en toda la casa Yo también Vale, pero por aquí no No es por ahí Es por este lado Y aquí hay una escalera Que hay que subir Se sube o se baja por aquí Se sube por acá Hostia, pues me tiró Pues por ahí no hay nada Sí, eh Ey, ven, ven, ven Que hay aquí Ah, sí, sí, sí Por arriba no hay nada Me está haciendo una presentación Sí, es cierto Sí, ahora Sí, ahora hay que sentar Entra Ah, ahora empezaba a bajar esto, ¿no? Sí Vale Vale Nos vamos Nos vamos Aquí está Hasta toda la presentación Esta Mira, mira los cuadros Como se van alargando Eh, sí, estamos bajando Se va alejando O alejando el techo Una de dos O subiendo el techo Esto estaba en la En la Y después de aquí Te metían a A unas A unos cochecitos En forma de asiento Ok Que lo veremos ahora Encontrad la salida Por supuesto Mira, mira el techo Mira el techo, mira el techo Mira, cómo mola Se ha cambiado Hay un cadáver ahí colgado El techo Hay que ver, se mueve Hay un cadáver, ya está Que yuyu, ¿eh? Sí Ya está Sí Hay un cadáver Oh Oh Hola, 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 hola Qué mola, ¿eh? Con qué fuerza han salido, tío Wow, babas, babas Fuera de ahí, fuera de ahí Mira, atormenta Ahí en las ventanas, tío ha mirado el cochecito si, pero esto no funciona es lo malo estaría guapo no, hay que ir a la pata hay que ir a la pata me he caído, me he caído aquí hay que ir por ahí creo hay una puerta, no funciona hay que ir por aquí delante, por debajo del escenario a ver, aquí pone algo ellos se rían cuando yo dije que era un fantasma ahora ellos son todos fantasmas y este solo pues no se que mola eh vale se escucha un baba o algo un boomer, uff, casi hay armas hey, la sala de seguridad si sala de control vale ahora volvemos a salir por aquí y otra zona de ah, ah, mierda siguen por aquí los coches si es un camino de coches esto esto es otra otra sala de esto es un cementerio aquí hemos salido ya de la atracción que bonito eso no es una musiquita si, la musiquita eh, mira aquí hay otra atracción vamos a matar nadie en esta, en esta es la que funciona pero este es el siguiente episodio ahora hay que venir por aquí el siguiente o al otro esa es la guapa que es funcional cargando cash members only eh, como se entra tío aquí, aquí, no, no no hay que ir por allí hay que venir por aquí por los el esto de staff por aquí adentro no hay que ir yo estoy si dios 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 un montón de zombies ah, me llevan, me llevan dios te salvas dios dios ey, porque hablan inglés ahora si depende del mapaco jajaja vale oh, smoker vale, muerto eh, está aquí la sala ya llegamos, llegamos, llegamos y entramos toma grama tapad la puerta ala jajaja tan, tan, tan tan ves ahora ves ahora ves el Splash Mountain ahora esta es la atracción esta bastante guapa si divertida uff que mogollón ha salido ahí no pierdas el tronquito si no tendrás que ir a pata jajaja 5 has eliminado no infectados especiales no al negro este le están pillando dos gatos jajaja lleva más infectados que bien bien más no curo oye, dejo que emplee aquí cuantos llevo seguidos ya eh, dos llevamos dos dos seguidos si bueno gente pues lo dejamos aquí y la otra parte serán otros dos más ¿no? o sea si estamos en juego si estamos en juego en el Splash y después el rescate así que hasta el próximo gameplay gente adiós adiós puma nos vemos ahí adiós no 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 no